Hola creativos, yo soy Jesús Villanueva y bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión les traigo una animación con estela de luz, bien puedes aplicar para tus intros, video lyrics o cualquier otro proyecto que a ti se te ocurra. Si eres nuevo en este canal, aquí aprenderás a realizar efectos visuales, animación, edición de video y otros temas relacionados con el mundo audiovisual, por lo tanto te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video, si quieres formar parte de una comunidad creativa te voy a dejar el enlace a discord en la descripción, también te voy a dejar el enlace a twitch para que entres a los directos y ahora sí vamos con el tutorial. Bien, una vez que estás en after lo primero que debes crear es una nueva composición, vas a dar clic sobre este icono y se abrirá la ventana de ajustes de composición, vas a renombrarlo por estela luz texto, la anchura y la altura va a depender mucho de tu proyecto, pero en mi caso lo voy a dejar en 1920 x 1080, de igual manera la velocidad de fotogramas depende mucho de tu proyecto, en mi caso lo voy a manejar de 59.94, en cuanto a la duración puedes darle la que tú quieras, en mi caso le voy a dar 10 segundos únicamente para poderte mostrar este tutorial, el color de fondo lo dejamos en negro y luego das clic en aceptar, y bien una vez que ya tenemos la composición creada, en mi caso voy a dar clic en esta parte y voy a darle ajustar, esto para que mi previsualización se adapte al tamaño de mi panel, pero tú puedes modificarlo a tu gusto. Bien, el siguiente paso es crear un texto, para esto vas a seleccionar la herramienta texto, que es esta, vas a dar clic y puedes dar clic en cualquier área, en mi caso voy a colocar un texto de manera random, en mi caso voy a poner Star Wars, y bien voy a cambiar el formato, en la fuente vamos a cambiarla por esta, el tamaño tal vez voy a reducirlo a 200 píxeles y el espaciado a 150, nos aseguramos de que esté centrado nuestro texto y luego lo alineamos al centro, bien únicamente este texto lo voy a poner para poderte mostrar este tutorial, pero siéntete libre de escribir lo que quieras con la fuente que quieras, aunque el tutorial no solamente funciona con texto, sino también puedes utilizarlo con algunas imágenes png o algún vector que no tenga ningún fondo, de esta manera adaptar el efecto a lo que tú necesites, y bien una vez que ya tenemos nuestro texto es momento de animarlo, de igual manera si llegas a tener alguna imagen png o algún vector que tú hayas importado debes de animarlo, la animación es totalmente libre, así que hazlo acorde a tu proyecto o a lo que necesites, en mi caso únicamente también lo voy a hacer de manera random, así que voy a seleccionar el texto y luego voy a presionar la tecla P para abrir las opciones de posición, me voy a posicionar sobre el icono del reloj que es este y voy a presionar la tecla Alt y sin soltar doy clic, esto me va a abrir la ventana de expresión y justo aquí voy a escribir wiggle y si te sale en el menú das enter y bien sobre los paréntesis vas a escribir 1,250, esto quiere decir que cada un segundo se va a desplazar 250 px y por el momento tendremos la siguiente animación bien como puedes notar se desplaza por nuestro canvas de manera random pero repito tú puedes animar tu texto o el elemento que hayas importado a tu gusto o a lo que necesite tu proyecto y bien ahora sí es momento de crear el efecto de eco ok vamos a seleccionar la capa del texto y vas a duplicarla con control d de igual manera vas a duplicar ya sea tu capa de imagen tu capa de vector o la composición que hayas hecho es el mismo proceso bien una vez que lo duplicamos si es que tú animaste con fotogramas la posición la rotación o la propiedad que hayas animado no creo que exista ningún problema pues inclusive todos los fotogramas también los duplica en mi caso al usar una expresión si vamos a tener un pequeño desfase como lo puedes notar justo aquí esto lo corregimos únicamente posicionándonos en cualquier cuadro y en ambas capas vas a presionar la tecla p o la propiedad que hayas animado con la expresión y al duplicado que es el de arriba vamos a quitarle la expresión es decir abrimos las opciones de posición y una vez que tengamos visible la expresión la seleccionamos y la eliminamos bien ahora los valores de la capa de abajo vamos a copiarlos en los de arriba ahora sí una vez que ya están en la misma posición lo vinculamos dando clic en este pequeño lazo y luego lo arrastras hacia la capa de abajo ahora sí si nosotros nos desplazamos por la línea del tiempo ya no tenemos ese problema pero repito este problema pasa únicamente cuando nosotros estamos utilizando una animación con expresión y el movimiento lo hace de manera aleatoria bien ahora este duplicado lo pasamos por abajo porque esta capa nos va a ayudar a darle esa estela para esta estela vamos a añadirle unos efectos el efecto que le vamos a añadir vas a encontrarlo en el panel de efectos y vas a escribir eco este efecto se encuentra en la categoría de tiempo únicamente lo arrastras a la capa de abajo que es el duplicado y vamos a empezar a cambiar las propiedades de este efecto bien en el tiempo de eco yo te recomiendo que manejes un valor de entre menos 0.005 a menos 0.01 y te voy a explicar el por qué si nosotros empezamos a aumentar el número de ecos por ejemplo a 10 y nos desplazamos por la línea del tiempo vamos a tener este efecto ahora si nosotros empezamos a desplazar este tiempo de ecos por segundo empezaremos a tener un poco más de espacio entre cada uno por lo tanto ya no nos va a funcionar ese efecto es por eso que yo te recomiendo que coloques un valor de entre menos 0.005 a menos 0.01 que es el valor que yo voy a colocar menos 0.01 o inclusive lo puedes dejar por el que viene por default pero a mí me agrada cómo se ve con este valor ok ahora el número de ecos en mi caso lo voy a aumentar a 50 esto quiere decir la cantidad de veces que se va a repetir el texto esto nos va a ayudar a darle una distancia a nuestra estela de luz entre más ecos tengamos más larga va a ser la estela así que siéntete libre de modificar este valor a tu gusto la intensidad de inicio tiene que estar en 1 y la decadencia vamos a reducirla a 0.90 esto nos va a ayudar a que tengamos este efecto como de difuminado pues las últimas repeticiones del eco van a estar tenues y nos va a dar este resultado y bien por el momento pues tenemos únicamente este efecto en puro color blanco pero nosotros podemos agregarle el efecto degradado de 4 colores que se encuentra en la categoría de generar y se lo aplicamos y bien justo aquí puedes modificar los puntos del degradado y también los colores esto es totalmente a tu gusto ahora en el caso de que no quieras un degradado y únicamente quieras un color sólido puedes aplicarle el efecto relleno y de esta manera tendrás un color sólido pero a mi gusto se ve mucho mejor con un degradado de 4 colores y bien voy a dejar tal cual los colores que ya están sin embargo como puedes notar son algo tenues para intensificar un poco vamos a aplicarle el efecto que se llama intensidad el cual se encuentra en la categoría de corrección de color y se lo aplicas en la intensidad yo te recomiendo que manejes un valor de 50 y en saturación de 25 y bien ya puedes notar que los colores se han intensificado aún más esto únicamente funciona en el degradado ya que dependiendo la posición de los puntos el centro se vuelve un poco más tenue pero si manejas el color de relleno no creo que tengas ese problema pero aún así puedes aplicarle el efecto sin ningún problema y en caso de que te guste lo dejas de lo contrario lo puedes eliminar y bien por el momento tendremos el siguiente efecto y se va viendo bastante bien y te recuerdo también que el tiempo de render o el tiempo que tarde en previsualizar este efecto va a depender mucho de tu computadora en el caso de que sientas que se alienta demasiado yo te recomiendo que cambies la previsualización de completo a tercio o cuarto esto lo va a reducir inclusive se va a ver un poco pixelado pero no te preocupes eso no quiere decir que así se va a ver al final únicamente está reduciendo la calidad en la previsualización bien y el último paso es darle detalles para esto vas a precomponer ambas capas vas a seleccionarlas y vas a dar clic derecho precomponer y vamos a renombrarlo por estela texto esta última palabra la puedes cambiar si es que utilizaste algún logotipo o el elemento que hayas utilizado pues únicamente es para que lo identifiques más rápido y luego das clic en aceptar de esta manera lo tendremos todo en una sola capa y luego vas a añadirle el efecto resplandor para darle un pequeño brillo a nuestra animación este efecto se encuentra en la categoría de estilizar y se lo aplicas y bien como puedes notar ahora brilla pero vamos a cambiar un poco estos valores en el radio de resplandor yo te recomiendo que lo aumentes a 150 de esta manera se va a intensificar ese brillo en los bordes y en la intensidad vas a reducirla a 0.5 para que no sea tan fuerte y bien este efecto me gusta cómo se ve justo en el color por último es cuestión de que le agregues el fondo ya sea que agregues algún color sólido alguna imagen pero en mi caso como mi texto random fue star wars voy a agregar unas estrellas así que para esto voy a dar clic derecho nuevo sólido y voy a renombrarlo por estrella asegúrate de que el color de esta composición sea de color blanco pues el efecto que le vamos a aplicar para crear las estrellas necesita tomar el color de ese sólido y luego das clic en aceptar la pasamos por debajo de la estela y ahora sí le aplicamos el efecto que se llama cc starburst que se encuentra en la categoría de simulación este efecto ya viene por default en after effects así que se lo aplicas y bien ya tenemos todos estos puntos que parecen estrellas sin embargo siento que son demasiados así que vamos a cambiar un poco los parámetros en mi caso voy a cambiar el scatter a tal vez un valor de mil esto va a hacer que las estrellas se propagan mucho más y ahora sí tendremos el siguiente resultado y por último para renderizarlo te invito a que vayas a ver el vídeo sobre cómo exportar tus proyectos con la mejor calidad que es el vídeo que te está apareciendo ahorita en pantalla y bueno creativo esta animación es bastante sencilla utilizamos todos los recursos nativos de after y el resultado final es bastante bueno si te gustó este vídeo dale me gusta me ayudaría muchísimo compartiéndolo con tus amigos creativos recuerda que todos los proyectos que realices en este canal me los puedes compartir a cualquiera de mis redes sociales las cuales te dejaré abajo en la descripción o también van a estar apareciendo por acá nos vemos en el próximo vídeo bye y